Muy buenas chavales, estamos aquí hoy con el Unepic, ahí a tope, y nada, vamos a bajar el sonido, el sonido un poquito, un poquitico que si no nos volvemos to locos. Vale, pues nada, estamos aquí con el Unepic a tope, vamos a empezar el juego y tal, y vamos a ir viendo a qué va esta mierda, que no sé, me la compré hace un tiempecillo y no he jugado mucho, así que vamos a empezar, vamos a ver multijugador tiene. Vale, este es el Ghost, que es el juego nuevo del estudio este. Vale, me parece guay. Y nada, tenemos aquí opciones de vídeo y tal, igual, poca cosa. Vamos a tirarle, tenemos aquí ya un, una partídica que es la que empecé, pero vamos a empezar otra. Tutorial, eh, vamos a saltar lo del tutorial. Vamos a poner el mismo nombre. Eliges sabiamente, pues una vez elegido no podrás cambiarlo, ok. Hostias. Vamos a ahorrar aquí la partídica. Vamos a ahorrar aquí. Vale, vamos a empezar saltando el tutorial. Vamos a poner aquí el nombre. A ver, esto, fácil, eh, para principiantes, rol y plataforma. Eh, con experiencia jugando Castlevania y otro juego de plataformas, pero que no hay que perder tiempo si muere. Un veterano, me dice, Claudius, Castlevania, y no te gusta que te ponga las cosas fáciles, este es tu nivel. La partida se va guardando automáticamente, no se guarda automáticamente, los malos te ven de lejos. Esta es la habilidad al subir de nivel. En este modo hay más igualdad de oportunidades entre enemigos y tú, por lo que hace falta ir con muchísimo más cuidado. No te vuelves invulnerable tras recibir un golpe, la partida no se guarda automáticamente, los malos te ven de lejos. Vale, este es el mío. Y bueno, aquí estamos ahí, con el personaje. Ahí como un libre, tenemos aquí como una bélica. Vale. Vale. Bueno, vamos a empezar con el tutorial Porque sale aquí un videcito y tal Y quiero que lo veáis Vamos a poner el nombre Vale, ponemos difícil Que... Ya habéis visto las opciones Vale, al entrar la memorra de los esqueletos Se cierran el paso con hachas Las leves luces de... Uff El cargo del arco desfico Y no sé qué Vamos a ver listillo ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Una flecha de atable costillas? Se tragan las costillas Pues en todos los videojuegos Estas cargas Con los esqueletos de flechazo Pero que va a quitarle La gracia del rol es que eso se ha sentido Como un anda aparta Y deja de trabajar al clérigo Toma un símbolo desagrado Formula la gracia Destruir muerto o viviente Volved a la verna De que procedéis Bestias malignas Vale Al parecer Al parecer me voy a cagar en la puta madre Bueno chavales Pues Vamos a tirarle a esto Bueno chavales Vamos a tirarle a esto Vamos a tirarle a esto ¿Qué pasa chavales? Vale Al entrar en la mazmorra Dos esqueletos con hachas oxidadas Os cierran el paso Las leves luces rojas Que iluminan las cuencas vacías De sus ojos Os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico compuesto Y le pego un flechazo Vamos a ver listillo ¿Quieres pegarle un flechazo A un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Que la flecha se trabe Entre sus costillas Y le cueste más moverse? Joder En todos los videojuegos Te cargas a los esqueletos a flechazos Pero que pa' que te eres La gracia del rol Es que se usa el sentido común Anda Aparta y deja trabajar a un clérigo Tomo mi símbolo sagrado Y formulo una oración De destruir muertos vivientes Volved al averno del que procedéis Bestias malignas Venga Tira los dados Una luz cegadora Aparece de dentro de sus cráneos Los dos esqueletos Lanzan un agudo y ensordecedor grito Y luego sus huesos Caen inertes al suelo Toma ya Los dos esqueletos A tomar por saco Dios Que bueno que soy Pues nada Me acerco cagando leches A ver si llevan algo de valor Pues tal y como te acercas Al pisar sobre una loseta Que estaba un poco sobresalida Se oye un clic Y una lanza Aparece justo bajo tus pies Joder He activado una trampa Tengo tirada de salvación ¿No? Anda Pásame las patatas Eh tíos Hagamos una pausa Que tengo que ir al meódromo Otra vez Joder con la cerveza Lo tienes al final del pasillo A mano izquierda La luz está afuera Esperadme Que ahora vengo ¡Eh cabrones! Que me habéis apagado la luz ¡Que estoy meando! Como queráis Pero aviso de que a oscuras No tengo puntería Joder No veo nada Pero que coño ¿Donde está el váter? No lo entiendo Estaba meando en él Ups Creo que he dejado un charquito De pis en el suelo A ver si encuentro la puerta Vale Aquí está la pared Joder Que rugosa es este muro Juraría que era de azul lejos Nada No encuentro la puerta Hostias Y esto desde luego No parece un cuarto de baño Uff Que mal rollete Me está entrando Mejor que encienda mi mechero Al menos podré ver algo Busca el encendedor En tu inventario Una vez que lo encuentres Selecciona la opción Equipar Para acceder al inventario Y salir de él Pulse inventario La I creo que ha dicho Que era vale No mecherico Hostias Vale Con él Con él se han encendido Cientos de porros Y cientos de partidas de roll Vale Y como me lo pongo Vale Equipar Hostias Estamos ahí Oh ya Joder tío ¿Pero qué es esto macho? Paredes de piedra Columnas Oscuridad ¿Pero dónde coño estoy? Joder Claro Fijo que esos cabrones Me han metido alguna mierda Psicotrópica A la cerveza Estoy teniendo alucinaciones ¡Hala! Como mola Es súper real Mola chaval ¿Qué es eso? Hay algo ahí delante Parece ¡Joder un esqueleto! Esto está en mi cabeza Es mi imaginación A lo mejor es la abuela de Ricky Que está sobando Y la veo como un esqueleto O tal vez es Chester Copperpot Me acercaré a investigar Bueno Pues nada Yo que sé Este es el rollico así Del Rollico así Cómico del juego Hostias La puta leche Pues menos mal Joder chaval Vamos ahí Uff Pues ya ves Pues sí Mientras no se me pase El efecto de la droga Seré el jugador De mi propia partida ¡Qué guay! Competiré contra mí mismo Y eso que nunca he hecho de máster Joder Esta droga es una pasada Vamos a ver Antes de nada Para no perderme Iré dibujando un mapa Pulsa mapa En cualquier momento Para ver el mapa Hostia tío Las teclas Ah buen mapa Un cuadrado Un rectángulo blanco Vale Voy a escribir notas Sobre algo Especial de una habitación Haz clic Sobre el recuadro Vale Pues aquí podemos escribir Ahí Algo Para guiarnos Tíos Muy bien Y mira Ahí tiene el Principio Ahí De puta madre Le damos a la M Otra vez Pues nada Este juego Pinta bastante guay Así Roll Roll Puro De este Y rollo así Prince of Persia Que pasa Por aquí No me fío de nada Tío Lo he puesto en Difícil Y Dice que hay que llevar Cuidado Tío Y no me fío No me fío Ah mira F1 F2 Tenemos ahí las armas Y tal Si le doy al F2 Se ve que no tengo Bueno Vale Estamos aquí Con una escalerita Joder Joder Con los esqueletos Vale Y viene Y viene desarmado ¿Eh? No Que va Pero si yo ya me iba De ninguna manera Dejadme que os ofrezca mi hospitalidad Ah sí Bueno No quiero molestar ¿Sabe? No temáis No será molestia alguna El poseer vuestra arma Y convertiros en un morador eterno De este castillo No Joder Que susto Si me ha echado encima ¿Dónde se habrá metido? No es posible No hay fe en esta alma No puedo controlar este cuerpo Oigo esa voz dentro de mí Joder Me ha poseído Que mal rollo Maldición Tampoco puedo salir Estoy atrapado dentro de este cuerpo En esta presión de carne Soy un poseído Soy un poseído ¿Se pueden saber por qué coño Vas por ahí poseyendo a la gente? Al tomar posesión de tu alma Le arrebato el control sobre su carne Y puedo hacer lo que me plazca En este mundo terrenal Ya Pero conmigo no te ha funcionado ¿Eh cabrona? Pues te jodes Eso te pasa por hacer el gilipollas conmigo Estúpida criatura Tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte Y entonces volveré a ser libre En estos lugares No tardarás mucho en perecer Tranqui En unas horas se me pasará el efecto del trippy Y tú y este castillo desapareceréis para siempre Vaya tela Pues nada chavales Yo que sé El juego este A mi me mola el rollo este Que lleva así Rolero y tal En plan eso Ahí tenemos la vida La experiencia El nivel Y los objetos y tal Yo que sé Es el rollito así de rol Y luego Como habéis visto así El rol este de mesa Ahí de toda la vida y tal No sé El humor Yo que sé Ya lo habéis visto Tiene momentos y momentos Pero bueno Está bastante guay Y luego Música Música Tiene momentos y desesperos Tiene momentos y desesperos Y ya está. Muy bueno, nada. Tenemos aquí al limón y este metido en el cuerpo. Que nos quiere joder. Está esperando a que muramos. Observa estos cadáveres. Antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo. Ahora sus huesos son testigo de su osadía. Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección. Véatela. Ah, por fin una espada. Debió de pertenecer a este fiambre. ¡Eumoscuro! Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Si hubiera encontrado esta espada antes, te hubiese cortado por la mitad. No me hagáis reír, mortal. Si no fueseis tan necio, sabríais que carezco de cuerpo y que ningún arma ejerce daño algún sobre mí. Pues en el mundo de los videojuegos he matado cientos de fantasmas, espíritus incorpóreos y remolinos de viento a espalazos. ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas? No solo sois necios, sino embusteros. O dale al F2. Y luego al 1. Y ya está. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Vamos para allá. Vale. ¿Cómo golpeo? Ah, vale. Espacio. Espacio para golpear. Hola, pedazo de tesoro. Soy rico. Qué fuerte. Solo con una o dos monedas podría comprarme la consola. Pero seré capullo. Todo esto es una alucinación, joder. Es como cuando sueñas que te toca un premio y te despiertas sin nada. Haceos con unas monedas. Con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos. Y las armas más mortíferas. Ah, pues sí. Espera un momento. No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte. Eso. Eso digo yo. ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? ¿Eh? Dejadme preguntarse a veces. Y fijaos bien en el brillo de esas monedas. Sí, sí. La lleva guapa. ¿Cómo brillan monedas? Si deseas recoger una parte del tesoro, sitúate sobre él y pulsa Acción. Hostia, qué hijo de puta. No sé. Vamos a cogerla. A ver qué pasa. Me la juego, me la juego. Todas. Todas, todas. Vale. Bueno. Me cago en la puta. ¿Pero cómo podéis ser tan estúpido? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Que tu propia codicia se ha convertido en tu perdición. Y a su vez en mi libertad. ¿Por qué? ¿Eso por qué? A ver, no... ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siento débil. Estoy perdiendo mis fuerzas. Hostia, se estoy muriendo. Joder, qué mal me encuentro. Apenas me tengo en pie. Joder. Soy libre. Vaya, vaya, vaya. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Qué pasa, tío? Ah, vale. Que esto es una especie de algo. Hostias, hemos muerto, pero para siempre, ya. Vamos a... Vamos, no sé. No sé qué puede pasar. Vamos a cargar ahí. Vale, que no la había guardado. Vale, vale. Vale, pues nada, vamos a tirarle. Joder. ¡Claros! Está bien. Vale, vale. Oh, sé. ¡Gracias! ¡No! ¡A! ¡Hy! ¡Vivert! 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 ¡Viva! Vale, pues nada Nos han reventado Y como nada había guardado Me ha tocado volver a empezar Pero ya estamos aquí Quería ver qué pasaba y tal Si pillabas el oro No pensaba que iba a morir así como así Así que nada Los cojones Pues vale, personaje Ah mira, aquí tenemos Todas las mierdas Y es para subirnos aquí de De nivel y Toda la pesca La vida, tal Fuego y hielo Bueno, las opciones Estadísticas Me estoy explorando 1% Retos Vale Vamos a hacerlo en el mapa Que no lo he hecho Voy a poner aquí Al principio Como hemos matado Vale, ya estamos aquí Y tal Vamos a seguir, va Voy a llevar más cuidado Que veo que las cosas aquí Las decisiones son mortales Cuidado con las trampas Vamos ahí, chaval Y Cuidado Vale Tiene Vale Monstruos que sangran Tiene sentido Vale Pues ha muerto Un cofre ¿Qué habrá dentro? Pulsa acción sobre el cofre Para abrirlo Si contiene algún objeto Pulsa acción Que sí Vale, una maza y tal Que parece que quita más Aquí hay algunos barriles A ver Parecen llevar aquí mucho tiempo Su madera está muy carcomida Tal vez pueda romperlos Las mazas y hachas Son muy eficaces Para golpear objetos macizos O monstruos con coraza Vale Lo he quitado Sí, lo he quitado Así sin querer Vale Para los barriles Parece que va mejor la maza Bueno Y para los Supongo que para los que no sangran también Vale Aquí tenemos Otra serpiente Una serpiente Vamos a hacer unos filetes Para cambiar de arma Hostia, no, no No me he enterado, tío Me cago en Dios Como cambio de arma Rápidamente Ah, vale Con Con los numeritos Estando en el menú de De arma En el F2 Luego con los numeritos Cambia rápido Vale El cofre Vamos a ir Un arquito ahí Vamos a ese arco Vamos a probarlo Una torcha A ver si puedo encenderla Que esto está muy oscuro Ah, pues vale Sí Bueno, tiene pinta Al intro y tal Eh, aquí hay uno de esos quemadores Mejor iré encendiendo Todas las luces Que vaya encontrando Espero que no aparezca El del Castelvania Y me las apague con el látigo Pulsa acción Eh Castelvania, ¿no? Y tal No he jugado Por cierto Por cierto, humo oscuro ¿Cómo te llamas? Carezco de nombre ¿Cómo es eso? Carezco, tío ¿El guardián y señor de este castillo no tiene nombre? Estáis equivocado Yo no soy el señor de este castillo Soy una sombra y mi sino es proteger este lugar Ah, eres un simple esbirro Ahí estás Un vigilante de tres al cuarto Si tuviese una vidca Del inmenso poder de mi señor Podría destruirte con solo hacer así Pues tú Este castillo y tu amo Sois creaciones de mi imaginación Digamos que yo soy el gran creador de todo Y dentro de poco Todo desaparecerá Y nadie tendrá que ser destruido Con solo hacer así Tú Un simple pedazo de carne sin alma Al creador de todo No sé si sois un embustero o un necio Lo que quieras Pero habrá que ponerte un nombre No necesito un nombre Vamos a ver ¿Qué te parece Cera? Es como llamo cariñosamente a uno de mis personajes favoritos Cera, tío No oséis llamarme así Como quieras, Cera Ah, no te he dicho mi nombre No tengo interés alguno en conocerlo Yo tampoco Muchos me conocen por Strider Pero mi verdadero nombre es Aragorn Hijo de Arathorn Y soy heredero legítimo al reino de Gondor Me parto, tío Estoy encerrado en el cuerpo de un demente ¿Me estás llamando loco? A ver, listo ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que posea el loco? O el loco que juega a un juego de mierda Que va, que va Estamos ahí Hombre, el humor ya os he dicho Que tiene sus picos altos y sus picos bajos De momento Más picos bajos que altos Moción de curación he cogido Hostia, que saltaco, ¿no? Vaya tela Te compare, que saltos que pega Vale Saltos potentes La barza aquí para romper Los flechoices ahí Vale, pues nada, pues Estamos aquí dándolo todo Vale, tenemos flechas para arco Esto parece una antorcha Vale Parece que está todo encendido ya Volvemos por aquí Es recomendable asignar una tecla de acceso directo a las pociones de vida Está bien Buscar una poción en el menú en mitad de un combate sería una locura Pues el juego no se pausa cuando abres el menú Me parece Cuando las uses guarda el frasco vacío Podrían serte útiles más tarde Me parece correcto Pues ahí está el 1 1 de la vida ahí ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Esto no me lo esperaba yo, eh Ahora como coño salgo de aquí Hola He perdido una flecha, tío Oh, shit Ah, mira que aquí hay una escalerita Joder con las flechas Ah, vale Parece que he conseguido algo ¿Esto qué es? Vale Pues nada, seguimos por aquí Entonces chiquimente Agáchate cerca del borde para iluminar la parte de abajo Vale Una trampa Me he reventado la vida Bueno Casi que mejor Haciendo el... Uf, uf Vale No Vale Vale, la curación Hostia, que me estás contando esto ¿Qué? Igual si le meto un flechazo Ah, mira Espérate que no me fío De que me peten La puta cara Eso va a petar o qué Eso va a petar o qué? Vale Pues menos mal que tengo flechas Pero tampoco tengo tantas Cuarenta años Es que, claro Dieciséis Ocho Ocho No me fío ya Me da a mí que me va a petar en la puta cara Vamos ahí Vale Joder Joder, pues sí que aguanta Cago en Dios Vale, si me acerco Le quito más No Me he quedado sin flechas Mal asunto Mal asunto Muy mal asunto Vale, vale No es para tanto No sé si me están jodiendo mucho Pero bueno Vale No sé, qué mágica Me he cogido algo mágico Oh Shit Esencia mágica Puede ser Uy Hijo de puta Algo azul mágico Vale Vale Me parece que me he dejado Esencia mágica azul Me he dejado Me he dejado una antorcha Aquí por poner Vale Eso parece que sirve para algo Toma Toma Toma, chaval Vamos a ir a esa vida Vale Las esencias mágicas Las esencias mágicas se usan Para formular hechizos Y crear pociones Va bien guardarlas Por si más tarde las necesitas Hombre, más que nada Cuando no tienes hechizos Ni pociones Todavía Va bastante bien Esto qué es Ah, necesito una llave De las cloacas Vale, pues No la tengo Vámonos Vámonos De los jardines Oh Mierda La llave de los jardines Hijos de puta Eh, con las trampiquis Vale ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Es una caja de contención mágica Vale En ella reside uno de los espíritus puros de Hanakon ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis Necio mortal El espíritu que contiene está bajo las órdenes del Gran Amor ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro No puede existir en este mundo eternal La caja lo aísla y lo protege Aunque pueda comunicarse mediante ese haz mágico de luz Vaya Debe de ser un tipo muy importante Si tu Gran Amo se ha tomado tantas molestias ¿Cuál es su función? No os revelaré tal información Pues nada Se lo preguntaré yo mismo ¿Tú? Necio mortal Él jamás hablaría con un insignificante mortal como tú Ah, ¿no? Eso lo veremos Vamos a ver Que te he infla Necio mortal Creo que voy a volver Joder, chaval Pues no hayan puertas ahí ¿Sabes o qué? ¿Acaso no notáis mi presencia? Soy un espíritu poseedor He poseído este cuerpo ¿Sabes o qué? Para llevar a cabo una importante misión que el Gran Amo me ha encomendado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No recuerdo haberme nominado jamás un más Y excirparé cualquier veredad que el Gran Amo me ha encomendado Y excirparé cualquier vereno o hechizo que me perjudique Para salvar la partida y recuperar toda la vida Vale, pues aquí para guardar parece ser y para curarnos ¿Has oído eso, Cera? Tengo curación asegurada ¡Qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí quedaré como nuevo Como cuando te comes una judía mágica Solo tengo que asegurarme de no morir antes de llegar aquí Claro Habéis sobrado de manera sucia y astuta al suplantarme Cualquier otro hubiese anunciado su título y nombre con orgullo Sí, claro Ya ves que yo no soy cualquier otro Vale, o sea que le hemos suplantado al tipo este Y le hemos pegado toda la timada Vale, eso es malo, eso es malo ¡Ay, ay! ¡Joder puta! ¡Joder puta! Vamos a tirar por la escalera aquí A ver qué pasa ahí ¿Y esto qué es? Tía, vale ¿Esto qué es? ¡Guas! ¡Uy! Hostia, chavalote Uf Ahí hay algo Zolan, no sé qué ¡Rompajes de bardo! ¡Eh! ¡Rompajes de bardo, tíos! Vamos a ver qué es esa mierda Armadura nivel 1 Esta conservación 97 Daño extra con arcos Probabilidad crítico con arcos Vamos a ponerlo en lo, ¿no? ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Hostias! ¡Qué mal rollo! ¡Infla, hostias! Víceras de sátiro Llave de la biblioteca Nos hace falta ahora Joder, sí que hacen falta ya Tres llaves Ahí en el log del juego Lo podemos ver ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Oh no! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Qué hago en la puta! ¡Que jodan! ¡Que te jodan! ¡Hostia! ¿Qué coño es eso, tío? Un sátiro ¿Qué hay? Vamos a ir a la cosa esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! 32 Me ha quitado el cabrón ¡Hostias! ¡Que te he inflado, hostias! ¡Uf! Me era mal Vale, vale Le hemos dado por el pelo Esto está petado de barriles Aquí un baúl Vale, vamos a subir ¡Hostias! ¡Hostias! Zoran Vale Vale Sí, hombre Bueno, pues creo que esta vez Voy a hacerle caso a mi personaje ¡Alto! ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí Ya ves Soy un caballero oscuro Mi nombre es Casco Oscuro Y he sido enviado por el señor de este castillo Para proteger estos lugares ¡Oh! Ser bienvenido a mi humilde comercio ¡Oh, gran guerrero oscuro! Mi nombre es Zoran Y me dedicará al trueque ¿Desear cambiar cosas? Me disponer de gran surtido Ser gran placer Hacer intercambios con protectores Para comprar o vender objetos a Zoran Pulsa acción Comprar Objetos Una vela ¿Vela? Tengo 11, dice Protección leve cuerpo a cuerpo ¿Cuánto dinero tengo? 22 No puedo comprar nada A ver Armas Casador de bengalas Tengo 2 Varita Presión Flechas Puedo comprar Traje de Mr. Red Ay, mierda Eh... Flechas Igual 15 Una que es la... Una vale 15 ¡Buah! Sí que es un usurero Sí Vamos a irnos de aquí Que el tío Este es muy caro Tío De momento No puedo comprar nada ¡Oh, oh! Mierda Mierda Joder Me ha destruido la vida ¡Buah! Me está jodiendo ¡Hostias! Vamos ahí Bien Vale, hay que ir a tope Vale 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 Tenemos aquí toda la habitación Una lanza ¡Oh, yeah! Esto llegará más lejos Bueno, ya ves Buena lanza Buena lanza Vale No pongamos de aquí Que ya está todo visto Cuidado con los Los cielagos Vale ¿Este va a subir también o qué? Ahí viene uno Vale No sé si tirarme O subir a Me voy a tirar Vale Tenemos aquí una escalera Y otra Y otra ¡Uy! ¡Fucker! Bueno, pues Eh Con la puta Voy a subir aquí Que me intriga Vale Aquí una antorcha Vamos a A ver Que hay por aquí Vale ¡Hostias! ¡Hostias! No lo he visto No lo he visto Vale Tenemos Tenemos vida Esencia mágica roja Aló Vale Vale Ahora veremos ¿Qué es eso? Ah Que está ahí Amagado El cabrón En el techo Y por eso No lo veo Vale Esto está lleno Váciles También Una moneda Es Una laga Ligera Hostia Que chungo ¿Qué pasa? Sátiro Me ha dejado el sueco Tío ¿Esto qué? ¡Hostias! Joder Que los sátiros Eh ¿Esto qué es? ¿El cocinero? Hostia El cocinero de castillo Me cago en Dios Me he curado Me he curado Me he curado Oh yeah Vale Me he curado el nivel en armas Baritas Protección Y constitución Para asignarlos Accede a tu hoja de personaje Que está en el menú Para acceder al menú Pulsa menú Mientras estés jugando Subir el nivel de habilidad En espadas Incrementa el daño Que haces con cualquier espada En más 5 por nivel También incrementa La velocidad Con que manejas la espada Y la posibilidad De un ataque crítico Lo mismo sucede Con el resto de armas Subir el nivel de varitas Permite usar varitas De más nivel Igualmente Subir el nivel de armaduras Permite llevar mejores armaduras Subir el nivel de constitución Aumenta tu vida máxima Lo que va muy bien Para aguantar más tiempo Sin curaciones El máximo nivel de una habilidad Es el nivel del personaje Por lo que cada vez Que subas de nivel Se incrementa el nivel máximo De todas las habilidades No hace falta Que gastes todos los puntos de nivel Puedes reservarlos Para más adelante Si vuelves a subir de nivel Los nuevos puntos para repartir Se sumarán a los que ya tengas Vale Ha quedado Cocina Ha quedado bastante claro Esto en la cocina El halo es un poderoso artefacto Que te teleporta desde cualquier parte Al espíritu de la inmortalidad Puedes usarlo tantas veces como quieras Pues dura eternamente Ah pues bien Es recomendable asignarle una tecla De acceso directo Pues te puedes sacar de un apuro En más de una ocasión Vale Luego veremos los accesos directos Porque todavía no lo quería mirar Pulsando F2 Puedes ver todas las armas que tienes Y equiparte con ellas Pulsa luego F1 Para volver a visualizar Tus accesos directos Vale amigo 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 Vale Y como coño pongo Las cosas Por ejemplo Por ejemplo El 1 en la vida Ah vale El 1 en la vida El 2 el halo Y ya está Y ya está De momento Vale F1 Tenemos los accesos directos F2 Tenemos las armas Vale Pues ya lo hemos visto Vale Bastante simple Bastante guay Hostia Es una puerta Hostia Es el cocinero Botella pequeña Vacía Oh yeah No sé quién es Es el mismo A ver Alto ¿Y tú quién eres? Yo ser Zorok Gran maestro de cocina Vamos Que eres un cocinitas ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Entrecote elfo poco hecho? ¿O tal vez intestinos de enano macerados en salsa de cucaracha? Yo vender recetas para hacer pociones mágicas Para comprar recetas acércate a Zorok y pulsa acción A ver, a ver cómo estás Esencias Ah vale, esto es lo que estoy cogiendo Pocion de curación leve Vale, vamos a comprarla Has adquirido una receta Las recetas sirven para crear pociones y elixires Para poder usarla Primero tienes que copiarla a tu libro de recetas Busca la receta Y selecciona la opción Copiar a libro de recetas Vale Espera que quiero ver objetos varios Pero a mí no te le parece A la cocina Ey, cinco Vamos a comprar uno, va Vale, me ha dicho que Para poner esto Le doy a copiar al libro de recetas Las pociones y elixires Tan solo pueden crearse en el caldero y viviente Una vez esté sobre el caldero Busca Vale Lo he quitado Mira aquí Recetas Crear Ah, mira Ibas a poner lo que Botella vacía La de murciélago Y esencias rojas 3 Vale Vale, guay Ya sabemos hacer pociones Y de todo Cállatela, ¿no? Y, hostias Que mal rollo, que mal rollo Que mal rollo Así de Sin avisar ni nada Cuidain 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 Y, hostias Como todas Poción de fuerza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Inflas, hostias o qué? Hostia Como aguantan, ¿no? Tío, pero es que Si hablas Y me matan No molas Vale Es que, tío Estaba hablando Y no podía hacer nada Entonces He tenido que Quitarlo Ah, mira Joder Voy a morir Voy a morir He puesto una poción En extremis Ahí Joder Como da Calfan los Murciélagos De mierda Vale 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 Muy bien A ver O sea Todo para decir Esa gilipollez Viejo Te cago en la puta Vamos ahí Vamos ahí Chaval Vamos ahí Chavalote Pues vaya castaña De habitaciones Bueno Ahí está La cocina Esta Del tío este Para crear pociones Mira vida Vida gratis Vale Vale Ahí estoy Viendo Que hay Una Una De estas Y aquí Otra Vamos a bajar O que Uy 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 No sé Si bajar Ya Me lo estoy Pensando Me lo estoy Pensando Ey He subido He subido Vamos ahí Que te he inflado Ostias Vale Hemos recuperado Bastante vida Ya Tío Ese que es Ese quien es Quien es ese Hijo de puta Mascotas Galleta pinchada En un puro Tío Joder Mira el bondiga De la muerte Ostias Eso que es Vale Vamos a seguir No tengo dinero Para todas esas cosas Que Ostias Tío Solo hay mal rollo Por allá Donde vaya Pues es que no sé Me da cosica Vale Me da cosica Porque quiero Me he dejado Unas escaleras Aquí Buah Me he dejado esto Un ciélago Vale Esto es lo que Me he dejado ¿Eso que son arañas? ¿Hormigas? Hormigas rojas Esto sangra ¿No? Toma zorra Hostias Le cuesta ¿Eh? Vale Vale Con la maza De tan antes Pues no sé Quería ir por aquí No sé por qué Mala curiosidad Antes de seguir Por ahí abajo Aunque igual Que esto no sé Si tiene Si es lineal O qué No creo No parece Vale Solo puedo meter así Joder ¿Qué te pasa? Oh, oh Mierda ¿Veneno? Joder Qué putada ¿No? Trabajando La vida Rápidamente Vale Vale Me he pirado Me he pirado Vale He utilizado Al alo ese Para venir aquí Porque Estaba muriendo Del veneno Ese chungo Joder Pues nada Está guapo El juego Me está molando La verdad Tiene muchas cosas Vale Aquí está La tienda Del capullo este Y Allí cabía Ah, no Allí no hay nada Vale Y nada Pues Podríamos bajar Por aquí Que es donde Estamos bajando Y voy a ir Para allá Ya no sé Qué hacer Dios Aquí está La tienda Este Y por abajo Sigue Por ahí Está la cocina Vamos a ir Para abajo A ver Uy Me lo ha jugado Un poco ¿No? Oh no No Mierda 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 Vale Fallo mío Fallo mío Vale Vamos a tirar Por abajo Y vamos a dejar De momento Lo de las termitas Esas Para luego A ver Qué dice esto No sé Creo que Es que Pues esto parece A ver Vale 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 No sé A dónde Coño Va Esto Tío No hay luces Ah vale Por aquí Por donde me he tirado Vale Ahora todo encaja Poción de regeneración leve Vale Estamos aquí Bajando A tope A ver A ver Qué hay aquí Ix Casi me llevo una Guapas Oh 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 Hijo de puta Vamos ahí Chaval Vale Dónde estamos Dónde estamos Esa puerta ¿Qué pasa? Habéis escalado La gran montaña Cruzado Las nubes eternas Y he entrado En este lugar Prohibido Arriesgando la vida Debéis tener Un fuerte motivo Para ello Gran montaña Nubes eternas No sé De qué me hablas Solo sé Que estaba En casa de Ricky Y por arte de magia Aparecí en este castillo Insinuáis Que desconocéis El motivo Por el cual Habéis venido Sé que me drogaron Y que ahora estoy aquí Pero no sé Cuál es mi misión En esta aventura Normalmente En la posada Se suele hablar Con un tipo Que busca aventureros Para hacer misiones Pero esta vez No sé qué debo hacer Tal vez Debería acudir A un oráculo Que me revele De mi destino Muchos grandes héroes Como Thral Lo hicieron Ese Throl Fue un héroe Vuestro pueblo Thrody ¿Vale es un antecesor Vuestro? Más bien no Era un líder orco Que escapó Con su pueblo De las garras De la alianza De humanos Y elfos Al continente De Kalimdor Es una larga historia Oye Thera ¿Dónde podría encontrar Un oráculo por aquí? No existe oráculo En estos lugares Y menos aún Que estén dispuestos A hablar Con un estúpido mortal Estúpido mortal Seguro Anda que me lo ibas A decir igualmente Seguiré explorando A ver si encuentro Alguna pista De por qué estoy aquí Oh Qué buena soy Diez 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 Dieciséis Diez Diez Vale Eh Me está dando mal rollo Todo Oye Kalimdor Vale Esa es la puerta Esa Es que No quiero entrar ahí Tío ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué tengo que Entrar en una puerta ya? Si me faltan sitios Por ver Tío Qué besoso Hostia Vaya piña ¿No? Uy Vale Un poco más Para arriba Un poco más Para arriba Hostias ¿Eso qué es? Mi nombre Ya lo he olvidado Antaño fui un aventurero ¿El oráculo? ¿Sesgó? ¿Sesgó? En paz Mortal Subiendo las escaleras Hay una blanca Si la activas Todas las trampas De esta natación Quedarán inutilizadas Y yo podría Al fin Descansar En paz Cuidado El camino Está plagado De trampas Si vas con cautela Tus ojos Podrán ver Las grosetas Que las activan Yo intenté esquivarlas Pero eso Fue mi perdición Quizás hubiese sido Mejor activarlas Un alma Y apartarse A tiempo Para evitarlas Pobre Infeliz Está atrapado En este mundo Ayúdame A liberarse Merece Descansar En paz Vaya Cera tú Le estoy emocionado Que altruista Te ha vuelto De repente ¿No será Porque hay un huevo De trampas Mortales Por el camino? A lo mejor Tienen pinta Hostia Tío Joder Tío Que me estás contando Será Poción De detección De trampas Pues igual Igual viene bien Trampa Ya me están Jodiendo Tío Quiero ir ahí Quiero ir aquí Los cabrones Tío En el menú Hay una sección Para misiones Donde puedes ver Que misiones Tienes activas Y recordar Toda la descripción Que sí Que lo he pillado Vale No me había enterado De que estaba Esta Esta cosa Aquí Puedes organizar Tu inventario Con juros Y recetas Cambiando los iconos De casilla Para ello También puedes Dividir tu inventario Con juros Y recetas En horizontal Y vertical Por si deseas Separar Tipos de Hostia Que rayada Que sí Que me lo configuraré Guay Vale Esto es la parte de abajo Vale Y tenemos por aquí El desafío De las trampas Del fantasma Aquel Y la puerta De rejas Hasta aquí Lo tenemos Hecho Así que Vamos a Ponerlo aquí Ah mira Si es que me sale Todo Y este mapa Es una puta mierda No me apaña Vale Entonces Entonces Vamos a Aquello que era La cocina Puede ser Hostia Pero Hay mal rollo Otra vez Oh oh Pero que tipo De mal rollo Es este Hostia Me están dando Me están dando Vale Esto es la cocina La cocina Y esto es lo que Nos hemos dejado Vamos a ir por aquí A ver Que hay sangre En la pared Vale Te puedes tirar La vida ahí Vale Las hormigas rojas Vamos a tirarle Quiero ver Quiero ver Que había ahí Vale Aquí hay otra Maldita Serpiente Cuidado con el veneno Me cago en Dios Tío Antes lo digo Y antes me pasa Nada Nos vamos Nos vamos Al A curarnos Otra vez La partida Uff Pues nada Bueno Vamos a A ver Que hay ahí En el S Y vamos a ir Dejando por aquí El gameplay De hoy Que yo creo Que ya hemos tenido Bastante ¿No? Hop Está bastante Chulo el juego A ver Promete Promete Una buena historia Promete Una buena Joder Me cago en su vida Tío Hostias La partida Se ha salvado Vale Vale Hostia La puta Serpiente De mierda Vale Voy a ir Con el arco Me está Inflando La serpiente Esa No sé De qué va Que te jodan Que te jodan Una hecha Pequeña Vale Estamos pillando Armas A saco Variadas Eso está bien Vale No me la juego Con la serpiente ¿Cuántas flechas Tengo? 11 11 flechas Vale Vale Estoy dando 7 6 Bueno Hemos completado Esta mierda Joder Tío Esto Vale Esto está bloqueado La biblioteca también Oh Armadura Dañada Hostia Pero que mal rollo Se gasta Esta peña Que mal rollazo Toma Toma Lanza En la espalda Hijo de puta Guas 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 Hostia Como inflas Voy a ponerme una poción Voy a ponerme la daba Vale A ver si le meto por la espalda Hostia Como le he dado Hostia Como le he dado ahí Con la daba ahí Por la espalda Anillo Guerrero Pero a mi no le ve Protección del cuerpo Aura de calor Veo montones de libros Y papeles Todos ellos escritos En extrañas lenguas Eso es todo lo que ves Come mierder Vale Esto es la biblioteca Y la llave De la biblioteca Veo Ver montones de libros No ves nada más interesante Vale pues A ver Que esté cerrada Bien Bien Vale pues Aquí hay algo Que necesitamos Una llave Pero ya lo tenemos Claro también Y nada Ya nos quedaría Ir a A donde estaba El de las trampas La prueba esa De las trampas O A donde O a la puerta De De acero esa De rejas A ver Que Que coño Hay ahí Yo creo que Vamos a ir A las trampas Primero Vamos a ir A las trampas A la mierda Están las trampas Vale Estamos aquí Que mal rollo Me da todo esto Agáchate para esquivar Los proyectiles Vale Estoy viendo trampas Ahí Esa puerta Vale Una puerta Se ve que es Para volver O algo Uy Uy Joder Me cago en la vida Me cago Estoy jugando Me voy a poner Una poción Ahí Hostia Pues No está mal Que buen Rollazo Tío Las jodidas trampas Joder 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 Ardiendo 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 Hostia Que palmo Que mal rollo Bueno chavales Pues vamos a dejarla Por aquí Que yo creo que Ya está bien Y nada A mí me ha molado Bastante La experiencia Vamos a ir Haciendo más gameplays Y tal Y ya me vais Diciendo que Que os parece Y toda la pesca Bueno Pues nada chavales Nos vemos en el próximo Chavales